Hola a todos, bienvenidos a Essentially Elevated y hoy les tengo una sorpresilla. Les voy a mostrar cómo se ve uno de nuestros kits para iniciantes que es el kit Aroma Touch, de Doterra por supuesto. Ahora, no tienes que saber nada de aceites esenciales para adquirir este kit, porque la verdad es que viene con un folletito informativo que te lo voy a mostrar junto con el resto de las partes y es como un kit básico de aceites esenciales que además tiene el factor que viene con tu difusor propio. Esto lo va distribuyendo a lo largo de la casa, además es ultrasonico, entonces no hace mucho ruido y tiene nada más un ligero como sonido como de ventilador muy 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 leve que además te ayuda a conciliar el sueño, así que maravillosos beneficios. Entonces comencemos. Hasta el momento vas a recibir esta maravillosa cajita y aquí es donde va a estar tu kit. Este es tu kit que tú puedes adquirir con descuento cuando te inscribas a Doterra como fan de los aceites esenciales, ¿no? Y ahí te dan tu cuenta electrónica y todo lo que necesites saber y ya quedas inscrito para recibir descuentos, promociones, hasta productos gratis. Este va a ser tu manual. Y aquí te van a salir todas las especificaciones de cada aceite esencial, todas las certificaciones y el proceso riguroso que hace Doterra para certificar cada aceite como de puro grado terapéutico. Y una de las cosas de las que te quería hablar es que todos los aceites tienen unas etiquetas muy específicas, ¿sí? Aunque los aceites esenciales los puedes usar aromáticamente, tópicamente sobre la piel o internamente a través de tabletas, de cápsulas vegetales. O tú mismo hay unos que puedes tomar directamente o mezclados con agua en un vaso de vidrio. Está todo etiquetado para tu tranquilidad. Entonces cuando ves... No sé si puedes ver acá. Igual te voy a dejar, después de este video te voy a dejar el cuadrillo en donde salen las especificaciones, ¿sí? Entonces vas a tener algunas opciones, no sé si alcanzas a ver ahí. Entonces tienen una letra las diferentes especificaciones. Entonces, por ejemplo, cuando es recomendado de uso aromático va a tener una A. Cuando es para uso tópico tiene una T. Cuando es para uso interno tiene una I. O va a indicar la palabra suplemento en inglés. Y ahí ya sabes que lo puedes consumir, que ya está, que es seguro para su consumo. Algunos aceites requieren que los diluyas para que sean seguros para consumir internamente. Entonces por ello es que tenemos ese tipo de precauciones. Para las irritaciones en la piel o pieles sensibles, para niños, bebés, siempre es recomendable que diluyas los aceites esenciales. Que no los apliques directamente porque recuerda que son bastante concentrados. Si te sale la palabra N de NEAT, significa que no necesita diluirlo, que es sumamente seguro para todo el mundo. Y si te sale S, es porque es para pieles sensibles, se recomienda diluirlo. Y si ves la letra D, significa que definitivamente, recuerda, definitivamente por D, debes diluirlo. Para que sea seguro para tu piel, no produzca irritaciones y mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y a lo que vas viendo, vas a encontrar que tienes los primeros aceites enumerados en tu guía. Van a ser los aceites esenciales individuales. A lo que te vas adentrando más, vas a ir encontrando las mezclas de Deuterra, que son ya para usos específicos. Digámoslo así, son una mezcla de diferentes aceites esenciales para cumplir una función específica, ¿sí? Entonces ya es como concentrar los diferentes elementos y beneficios de los diferentes aceites para producirte el efecto integral solamente para ciertas condiciones, ¿no? Y así, si siempre tienes problemas respiratorios, pues no tienes que usar menta, simplemente usas tu mezcla de Breathe. Y otra cosa divertida es que tienes todos tus stickers. A veces cuando hagas tus propias mezclas, pues vas a querer a veces recordar qué fue lo que hiciste en tus pociones mágicas. El sticker de qué tienes allí dentro, porque no quieres hacer mezclas, quieres saber exactamente qué hay en cada producto que haces. Y esos ya los colocas encima de la tapita de tu aceite esencial para reconocerlos fácilmente. Y también vas a encontrar los otros productos de Deuterra, que son hechos con aceites esenciales, incluyendo pero no limitados a productos de limpieza, suplementos de salud, por ejemplo, apoyo para los huesos, cremas y antearrugas, incluso shampoos. Este es el difusor, que lo único que necesitas es colocar agua hasta... A ver si te puedo mostrar. Hasta aquí vas a colocar agua y luego vas a colocar unas gotitas de aceite esencial. Y ya. Y tienes varias opciones que es... Oprimes este botón la primera vez y te lo va a distribuir durante una hora. Si lo oprimes dos veces, va a estar por dos horas. Y tres veces, pues va a estar por cuatro horas. Y aquí donde dice mist, simplemente es la luz. Entonces, si lo quieres con la luz LED o lo quieres sin luz, digamos en el caso de que ya te vas a dormir, es como el maravilloso botón de sleep que tenemos a veces en el control del televisor, ¿no? Lógico y es recomendable que lo tengas sobre una superficie elevada y lejos de los niños. No queremos que comiencen a hacer travesuras con los aceites esenciales, ¿verdad? Entonces, es súper sencillo, lo que te digo es simplemente lo llenas de agua hasta la puntita roja y puedes poner tu mezcla favorita o los aceites individuales o hacer tu propia poción si lo quieres, ¿no? Yo voy a poner un poco de lavanda. Colocas algunas gotitas. De ahí yo voy a poner una hora. Igual ahí te indica la luz cuántas horas has puesto, ¿no? Y lo que te decía de la luz, que la puedes fácilmente quitar. Ya luego vas a recibir tus aceites esenciales aquí. Y lo principal es que vienen ya con aceite de coco fraccionado, que lo puedes usar para diluir todas tus mezclas. Ahora, ¿qué es importante del aceite de coco fraccionado? No sé si ustedes saben, pero el aceite de coco es un aceite que cambia por la temperatura. Entonces rota entre sólido y líquido. Si lo mantienes en el refrigerador, seguramente va a tener una consistencia sólida. Por lo que por eso se usa el aceite de coco, por ejemplo, para los postres y eso, porque ayuda a solidificar un poco los ingredientes. La diferencia del aceite de coco fraccionado, especialmente doTERRA, porque ya viene preparado para ser seguro para la piel y para la ingesta y todo eso, aunque es recomendable que para esas mezclas uses más aceite de oliva, es que se le remueve el componente de las grasas. Y al remueve el componente de las grasas, pues se mantiene en un estado líquido todo el tiempo. Y además no es grasoso, valga la redundancia, no es grasoso. Por lo que te sirve para diluir todas tus mezclas. Ahora, otra cosa con la que viene es la guía de cómo hacer la técnica de masaje de Aromatoch. Aromatoch. Con ello, tienes unos pasos súper sencillos para hacer un masaje integral con todas tus mezclas que vas a tener en esta cajita. Y la verdad es que es muy bonito y te hace emocionar cada vez que vas a usar estos aceites, porque este es súper estético, ahí quedan organizaditos, puedes ir acumulando tus kits o comprar tu propia gaveta para los kits, lo que quieras. El primero de los aceites que vamos a ver es el aceite Balance. ¿Ok? Balance te ayuda a enraizar, este... Sí, en verdad... ¡Qué vergüenza esas uñas! Balance te ayuda a enraizarte, este... A calmar los nervios, es una mezcla, como te decía, que hay unas que son las individuales y las mezclas. Es ideal para después de tu sesión de yoga, este... O para mantenerte calmada... ¡Calmado! Y la puedes colocar en los templos de la cabeza, la parte trasera del cuello, en los puños, donde más te apetezca. La segunda es la lavanda. Lavanda es ideal para relajación, antiestrés, calma, desinfectante, por ejemplo, para cortadas pequeñas. También es uno de esos aceites esenciales que repele a los insectos, entonces es importante cargarlo. También alivia la comezón de las picaduras, la hinchazón, todo eso. Y te ayuda a tener un sueño sereno, además que aromatiza tu casa. Te ayuda a tener una fragancia maravillosa para tus productos de limpieza. Para baños relajantes también es increíble. Y bueno, entonces esas son las propiedades del aceite de lavanda que viene en tu kit. El siguiente es... Bueno, ahí te lo hago para que puedas disfrutar. El aceite de naranja silvestre o wild orange es un cítrico. Entonces la primera recomendación es que no te expongas al sol ni a rayos UV, que son característicos de las cámaras de bronceo, porque este es un aceite fotosensible. Eso significa que se activa con el sol y por ello puedes tener quemaduras, marcas, manchas y cosas que no deseas. Por eso es que siempre te dicen desde pequeño que si vas a comer limón no te pongas en el sol, no. Que no comas limón debajo del sol. Es por la misma cosa. Entonces, por favor, precaución con el aceite de naranja. Es maravilloso para estimular la creatividad, porque es un aceite de naranja. Luego podemos hablar de los chakras, pero por ahora solo recuerda eso. Es un aceite cítrico, entonces es bueno como para subir los ambientes, para darte positividad. Si te sientes como que lleno de pensamientos de derrota y todo eso, pues es un aceite muy jovial, muy agradable. Tiene su toquecillo de esos de levántate y haz que pasen las cosas, ¿no? Y lo último es que también, bueno, es maravilloso para tus bebidas y todo eso lo puedes consumir con tus bebidas. Pero también puede funcionar como un sustituto del limón. O sea, los componentes principales del limón y de los cítricos es que ayudan a desintoxicar el cuerpo internamente. Entonces, por ello, pues si no tienes limón, puedes usar el aceite de naranja silvestre para lo mismo. Seguimos con el aceite de menta o peppermint. Que bueno, este es ideal, primero que todo, para refrescar calores. Si estás en el verano o lo que sea, colocas unas gotitas o con spray detrás de la parte trasera del cuello. Ya entendimos lo que estoy diciendo. Roceas sobre la cara, lógico, con los ojos cerrados. Puedes colocar en las plantas de los pies para refrescar en la noche. Puede aliviar con las fiebres porque regula la temperatura corporal. Es un aceite frío, pero no es un aceite frío que quema. Ya vamos a hablar de eso. Ayuda con... Ay, disculpa, te estaba hablando del deep blue. Ok, ya, ahorita hacemos el truque. Ya, 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 ahí está el peppermint. Entonces, este, te ayuda con problemas respiratorios, congestiones, te alivia a pesar de ese estomacal, indigestión. Ese tipo de cosas la puedes frotar directamente sobre la panza con este aceite de coco fraccionado. La puedes tomar internamente, te refresca la boca. Es maravilloso para los insectos, para las hormigas. Por ejemplo, si tienes tu jardín y estás siendo invadido por hormigas, pues, este, es uno de esos aceites que no les gusta para nada. Entonces, de hecho, ya hay varias recetas que dicen cómo acabar con el problema de hormigas usando nada más aceite esencial de menta con agua. Y bueno, ahí van otros ingredientes. Ahora sí pasamos al deep blue, que nuevamente es una mezcla. Y bueno, es más que todo como de esos aceites frío calientes, ¿verdad? Entonces es maravilloso para aliviar tensiones musculares, para la artritis, dolores en las articulaciones, antes o después de ejercicio o simplemente con las condiciones crónicas que puedas tener. Es maravilloso para dolores de cabeza y, pues, lógico, para masajes musculares, ¿no? De esos como de deep tissue, deep blue, deep tissue. On Guard es una mezcla para subir el sistema inmunológico. Contrario a la menta, es un aceite esencial que te ayuda a calentar el cuerpo. Por ejemplo, si estás en el invierno, puedes flotar un poco sobre las manos y en los pies y vas a ver que te calienta el cuerpo, la temperatura corporal. Es magnífico para ayudarte a acabar con problemas de moho, este... Todo lo que es como infección es antibacterial, antiviral. Este... te ayuda nuevamente con problemas de encías inflamadas, con herpes, con este... Cualquier tipo de cosa infecciosa que puedas tener tópicamente sobre la piel o para ayudarte como a subir las defensas si lo tomas internamente. Dolor de garganta y no sé si ya lo dije, pero pues básicamente por eso es que es usado para casi todos los productos de limpieza de doTERRA. Es porque realmente tiene esas propiedades de limpieza, ¿no? De... de antibacterial. Seguimos con Aromatoch, que es todo el propósito de este kit. Es kit de masajes de bienestar integral, como tubos básicos para pues el diario. El Aromatoch es ya una mezcla para masajes. ¿Por qué es ideal para los masajes? Porque contiene aceite esencial de la danda, de pomelo, de albahaca. Y es una fusión de aceites que colaboran realmente a que un masaje sea una experiencia no solo relajante, sino que te ayude también a soltar toxinas, este... a sentir un alivio ya a un nivel mucho más profundo por la combinación de estos aceites. Entonces, tu Aromatoch, acuérdate como tu kit, es más que todo para lo que son los masajes. Y ya finalmente tenemos Melaleuca, que es árbol de té, que también es ideal, este... como antibacterial, que para hacer un, este... un desinfectante casero, ese tipo de cosas. Pero lo que más te quiero resaltar de la Melaleuca es que es ideal para las cuestiones de piel. Por ejemplo, lo que son las... acné, imperfecciones, barritos... Más que todo se usa la Melaleuca para lo que son los problemas del rostro, de la piel, este... ampollas, verrugas, ideal para las verrugas, ahí tienes Melaleuca. Repelente para los insectos, también es otro de esos aromas que te ayuda en tu jardín, te ayuda en la limpieza de tu casa, aromatizar... Básicamente es un olor bien fresco, de naturaleza profunda, ¿no? De esos que sientes como cuando te vas en la mitad de una montaña y además está haciendo frío y como que los olores de la mezcla del eucalipto y de muchas cosas comienzan a hacerse presentes, ¿no? Sí, yo diría que se parece un poco como al eucalipto, pero tiene ahí como otro toque más, este... Más cítrico, y también rústico, porque ahí es tu toque de madera, ¿no? Entonces, eso te cuento por hoy, qué emocionante. Mira esa belleza de caja, porque es que cuidarse y educarse sobre los productos naturales o de cómo hacer uso de los recursos de la naturaleza, en este caso los regalos de la tierra, que eso es lo que significa do-terra, pues, este, ya sabes que cuidarte no tiene que venir al precio de comprar cosas de dos pesos que finalmente no te sirven para nada. Entonces, por eso es que la misión de do-terra es educar a todo el mundo sobre los aceites esenciales y su fácil uso para todo el mundo, porque como te digo, no tienes que ser aromaterapeuta, simplemente ya todo viene como súper... Tienes muchísimos recursos en la página web para educarte por tu propio lado y además, cada vez que haces una compra de uno de estos kits, que este es nada más uno de ellos, recibes tu guía informativa para tú mismo ir aprendiendo a tu ritmo. Espero que te hayas emocionado por adquirir tu kit de Aromatouch. En verdad es una maravilla, no es demasiadas cosas como para abrumarte, en verdad puedes ir aprendiendo paso a paso, pero tiene los básicos y tiene este maravilloso difusor que no solo hace una buena decoración, sino que también ambienta tu casa. Y este, como te digo, puedes nada más apagar la lucecilla si ya te quieres dormir y él ya solito va a parar a lo que le indicaste con la selección del tiempo cuando ya haya terminado de correr su curso. Así que bueno, yo te veo en la próxima. ¡Gracias!